Muy buenos días, espero que se encuentren bien Aquí vamos a seguir con nuestra mochila de tamaño mediano Con el diseño que hemos propuesto hasta acá Entonces, yo terminé la última vuelta Acuérdense que habíamos quedado en los churquitos o en estas punticas amarillas Que dejamos en cada una de las secciones de tejido Al final nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tenemos 9 figuras con esta forma Entonces vamos a completar acá Y desde acá vamos a hacer la variación para seguir diseñando Entonces, desde el último punto amarillo que levantamos Vamos a tejer con el verde 2, 4, 5 punticos Solo 5 Aquí yo me devuelvo unos cuantos para mostrarles la cuenta Entonces, aquí voy en el segundo Me meto en el segundo Y lo termino 2, 3, 4, 5, 5 Ahí, 5 Y ahí, de una vez, cambiamos con amarillo Aquí lo desentorcho Cambiamos con amarillo Y vamos a llenar todo de amarillo hasta la punta siguiente Entonces vamos a ver cuantos puntos nos salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 11, 12, 13, 11, 12, 13, y 14 Entonces, una vez llegamos ahí Cambiamos a verde No estamos ya usando el café en estas vueltas Pero más adelante lo vamos a usar Entonces, tenerlo ahí De alma Entonces, ya sabemos Aquí vamos a hacer 5 punticos verdes 2, 3, 4, y 5 Aquí el espacio Les comento Aquí el espacio entre la última figura y la primera En el cambio de vuelta Pues tiene un espacio de verde más amplio Que el que vamos a seguir de aquí en adelante Entonces van a notar la diferencia Aquí 5 puntos verdes Cambiamos a amarillo Y el resto si lo hacemos de amarillo Aquí nos salieron 18 puntos más o menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos amarillos Aquí nos van a salir muchos menos Vamos a anotar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Nos salieron 10 puntos en comparación a estos 14 Este quedó un poco más largo Acá cambiamos a verde Y hacemos nuestros 5 puntos verdes 2, 3, 4, y 5 Y ahí cambiamos a amarillo Y continuamos de la misma forma toda esta vuelta Vamos a dejar esta figura Que cumpla esta forma En las otras 7 u 8 fracciones que tenemos Esta es la única que va a ir más larga que las otras Porque cumple el ciclo de la vuelta Y ahí siempre hay un desfase de puntos Entonces voy a terminar la vuelta Y les voy a mostrar cómo queda Ya nos vemos Bueno, aquí terminamos la vuelta Y esto va a quedar de la siguiente forma Si ven, esta es la forma del amarillo Que va entre sección y sección 1, 2, 3, etc, etc Y así queda por encima Ahora vamos a darle grosor Vamos a hacer una especie de rectángulo Con esta base en amarillo Que ya tenemos acá En cada sección Entonces yo voy a coger el verde Ya del final de la vuelta Y hago mis 5 puntos verdes Los que terminamos en la anterior Los repito 3, 4, y 5 Ahí Cambio amarillo Y lo que voy a hacer Es lo mismo que hemos venido haciendo Para darle forma a figuras Pues básicas Como el cuadrado o el rectángulo Vamos a darle grosor a esa misma línea O base amarilla Entonces aquí sobre el amarillo Vamos a tejer los mismos puntos De amarillo Que tengo yo acá Creo que en la primera me dieron 14 Y voy a hacer los mismos 14 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 y 14 Aquí están los 14 puntos de amarillo Sobre el amarillo Aquí Cambiamos a verde Y hago los mismos 5 puntos verdes 1 2 2 3 4 Y 5 Ahí Vuelvo amarillo Y hago lo mismo Voy a darle grosor A esta base amarilla Esta base si tiene 10 puntos 4 puntos menos que la primera Por el desfase Y de aquí en adelante Y de aquí en adelante si manejamos los mismos puntos 10 por cada sección Entonces vamos 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 Y 10 Ahí Cambiamos a verde 1 1 2 2 Y 3 Aquí voy a soltar la aguja Y les voy a mostrar Como queda esto Voy a amasar un poquito Vamos a soltar el tejido Aquí Esto ya tiene la forma Ya estamos llegando a la mitad de nuestra mochila Hemos recorrido Vario camino Harto camino Entonces Esto queda así Esta es nuestra Forma al tamaño como están todas las demás Esta es la única que queda un poco más larga por el desfase Pero la idea es Hacer un reborde de amarillo Entonces Voy a hacerlo Y nos vemos ahorita Al final de la vuelta Bueno Aquí Ya llevamos El reborde del amarillo Y lo ensanchamos un poquito Hacia arriba Entonces esto se va a ver más o menos así Bien Entonces Que voy a hacer de aquí en adelante Vamos a repetir Esto mismo Vamos a seguir Ensanchando ese amarillo Por dos vueltas más O sea Al final Vamos a tener Cuatro líneas amarillas Que nos van a servir de figura Rectangular Para continuar con este diseño Aquí cambio a amarillo Y en el primero Acuérdense Vamos a hacer catorce Por el desfase de la vuelta Que nos quedó en la base Desde la base Es que se cuentan Los puntos para diseñar O dibujar Sobre la mochila Dos, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Y catorce Justo ahí Ahí cambiamos a verde Igual que en la anterior Acá Uno Dos Tres Cuatro Tres E cinco 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 Uno Seis Tres 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 Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y nuestros diez puntos amarillos Ahí están Entonces cambio a verde y voy a continuar esta vuelta de la misma forma esta y la siguiente o sea, vamos a hacer dos vueltas repitiendo lo mismo con los mismos cinco puntos verdes entre amarillo y amarillo esa va a ser como nuestra guía siempre en estos espacios van a haber cinco, 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 cinco ¿listo? entonces voy a realizar las dos vueltas siguientes de la misma forma y les muestro el resultado para que ustedes continúen allá su labor ya nos vemos bueno, aquí ya hice mis dos vueltas de amarillo con verde y me queda esta figura y tratamos también de empatar estos cuatro con los cuatro de abajo dos, cuatro, son cinco cinco aquí o sea, cuatro que hicimos cuadrados aunque no tiene forma este tiene más forma de cuadrado la raya que cruza que eso es la quinta y aquí tenemos cuatro igual que acá abajo cuatro pero esta sí es una forma más rectangular y esto en perspectiva pues se ve así ahí va cogiendo la forma de geometrías con simetría y con digamos unas cuentas que las separan con el mismo número más o menos sin contar el desfase que hay en la en la última figura que está acá bien entonces vamos a continuar aquí yo les voy a marcar la última variación del tutorial de hoy para que la sigan tejiendo en sus casas mientras yo también voy avanzando acá poco a poco entonces voy a enhebrar mi aguja acá aquí y aquí ya cumplí mi vuelta voy a llegar a la última figura que termina siendo también la primera y vamos a hacer el cambio justo ahí entonces voy a hacer mis cinco punticos verdes dos tres cuatro y cinco justo y entonces ahí vamos a hacer esta variación vamos a hacer dos punticos amarillos uno dos y ahí voy a cambiar a café vamos a usar el tercer color que teníamos ahí guardado cambio a café y voy a llenar el resto de café acá aquí aquí en la primera figura son catorce puntos entonces ya hice dos amarillos me faltan doce cafés y ya lo veremos en las demás figuras de tamaño ya un poco más pequeño esta es la única que es grande por el desfase pero entonces continuamos hasta el final del amarillo con el café y vamos a seguir con nuestros cinco punticos verdes eso es de referencia entre una figura y otra para no perderla ahí y con esa referencia pues vamos a construir el resto del diseño hasta el final bien así el café lo voy a meter con el amarillo ahí cambiamos a verde la separación de cinco punticos uno dos tres cuatro y cinco y ahí dos esperen que se me entorcho acá el hilo un poquito para que no se enrede aquí cambio a amarillo y lo vamos a ver en la chiquita dos punticos de amarillo ahí y los ocho restantes de café ahí uno dos tres cuatro llevo cuatro cinco seis siete y ocho y ahí dijimos que cambiábamos a verde y hacer los cinco punticos verdes dos tres tres y cuatro y cuatro justo ahí entonces ahí desde enebro voy a amasar un poquito y les muestro cómo queda esta vuelta que vamos a realizar de tareita lo pueden hacer van a hacer la última vuelta entre dos café dos café y siempre guardando los cinco verdes en medio de las figuras entonces esto acá está la única larga y este es el tamaño real de las demás vamos a repetir eso en el resto de la vuelta y voy a hacerla y les muestro cómo queda el final para ir concluyendo nuestro tutorial y que ustedes queden trabajando hasta ahí entonces ya nos vemos bueno entonces al terminar esta última vuelta esto nos va a quedar así ven el zig zag con el amarillo y aquí una linecita de café así vamos a hacer la variación de aquí en adelante vamos a tratar de llevar pues el café hasta arriba o en la mitad de la sección para partir de ahí el otro diseño de río que yo lo estoy pensando más bien libre no vamos vamos a hacer una figura que no tenga formas geométricas y vamos a experimentar pues el trazo libre entre punto y punto y vuelta y vuelta entonces ahí les dejo como de tarea terminar esa vuelta llegar hasta acá y nos veremos en el próximo tutorial esto les debe ir quedando así más o menos de perfil nosotros llevamos esto tejido y por dentro algo así entonces si ven más o menos como el el inicio de la figura el despliegue aquí el florecimiento de eso un zig zag y seguimos aquí con las 9 o 11 figuras que tenemos acá voy a contarlas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son 9 9 figuras que estamos tejiendo a la par con un desfase de 4 puntos si no estoy mal aquí en la última figura entonces algo así nos tiene que estar quedando quedamos acá vamos para el próximo tutorial y nos veremos en la próxima un saludo especial a todos no se les olvide que tenemos dos cositas primero el registro el enlace de registro que siempre lo mando para que lo sigan llenando y lo segundo es la primera semana de agosto que tenemos un piloto un plan piloto para realizar al menos una clase en esa semana presencialmente entonces los invito a que se animen me escriban por el grupo su nombre completo su número de cédula de qué facultad vienen o en la que estén estudiando de la cual fueron egresados y listo creo que esos son los datos yo los mando allá a la oficina y para pedir los permisos de la entrada a la candelaria que ahí vamos a hacer nuestra clase el día miércoles yo les estaré mandando por el grupo pues la fecha exacta con la hora eso va a ser en las horas de la mañana más o menos desde las 10 de la mañana vamos a tener una clasecita donde podamos pues vernos presencialmente y si quieren pues resolver sus dudas empezar un nuevo proyecto o seguir en el que estamos haciendo vamos a continuar allá entonces los dejo así un saludo no se olviden del registro y nos veremos en el próximo tutorial que estaré mandando en esta semana cuídense mucho un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.